Me parece que es muy bueno que todo el pueblo argentino celebre y toda la República Argentina celebre y sus instituciones el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán por el caso Marita Verón, un caso emblemático desde el punto de vista de la trata de personas y que ha considerado precisamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán la condena ha identificado a 10 culpables y eso también es un dato muy importante porque es una reversión en la causa en las instancias anteriores. Me parece muy importante debatir sobre la ética empresarial, sobre la posición dominante, sobre los precios monopólicos, sobre la sobrefacturación de importaciones, sobre la subfacturación de importaciones, sobre todo lo que significa mecanismos de apropiación ilegal de excedentes de la cadena de valor. Me parece que ese es un debate que inexorablemente tenemos que tener los argentinos. ¿Por qué, por ejemplo, un empresario hace un acuerdo de precios y en vez de la característica de un producto, modifica la característica de un producto y en vez de venderla a 10 pesos la vende a 16 pesos cuando en definitiva debería respetar un acuerdo de precios porque eso beneficia a un hermano nuestro que más lo necesita? ¿Por qué, por ejemplo, una empresa se compromete a respetar un acuerdo y después no lo respeta con estrategias de remarcación? Cuando sabe que va a perjudicar a ese hermano nuestro que lo necesita como alimento indispensable para alimentar a su familia. ¿Por qué nosotros aceptamos en la República Argentina que existan grupos económicos concentrados que extorsionen para obtener beneficios? Estamos ante una hora de calor con un incremento de la demanda de energía eléctrica por sobre 32 grados en promedio de mucho tiempo de duración que genera, obviamente, afectación en el sistema de distribución. Esto es cables y problemas en las subestaciones transformadoras. Ese es el problema que debe ser resuelto por quien presta efectivamente el servicio. Y la empresa que presta el servicio no solamente tiene que hacer las inversiones correspondientes en subestaciones, cables, etcétera, sino también en equipos territoriales de intervención. O sea, cuadrillas que sean debidamente calificadas para detectar el problema y repararlo lo más rápidamente posible. Gracias por ver el video.